Música Si a mí ya fueras un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses si a mí ya fueras un día Porque no me gustaría que no hiciera fantasía No acabo creciendo un día, no quiero que te confieses Triste, triste, mi corazón entrará Por una joven que no es lo que se llama soledad Música 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 Mi corazón pobrecito, preso lo tiene en sanidad Preso lo tiene en sanidad Mi corazón pobrecito, castiga de su delito Y va en su libertad Él se parará solito, llevo en alto por mi edad Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama soledad Música Música Y así se salpatea 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 Música Música Tres corazones heridos, muestros en una balanza Muestros en una balanza, tres corazones heridos Una me pide un motivo, la otra me pide un verdad Música Y así se salpatea Música Y así se salpatea Música Ahí quedó el aplauso bonito para los amigos que tienen la diferencia, que la gente de Valladolid ya está arrancando con algo de ambiente, ya está con todo por aquí pasando a la pista, a la tarima, ya está pidiendo saludos, complaciendo, tratando de complacer, por ahí varios papaguitos.